Ya chicos, entonces, recuerda, divisibilidad es dividir a una cantidad en partes iguales. La primera que vamos a ver es divisibilidad por 2. Normalmente chicos, siempre se va a representar así el 2. Cuando tú veas el 2 y encima un circulito, quiere decir que es divisible por 2 o múltiplo por 2. Cualquiera de las dos tú lo puedes representar. A ver, yo te voy a poner acá unos valores, 2, 4, 5 y 0. Acá, quiero saber si es divisible por 2 o múltiplo por 2. ¿Cómo yo voy a saber si un número es divisible por 2? ¿Qué es lo que me dice la teoría? Un número es divisible por 2 cuando la última cifra, ok, la última cifra, ok, es 0 o acaba en número par. Que en este caso puede ser 2, 4, 6 y 8. A ver, entonces, si me dice que la última cifra tiene que ser 0 para que sea divisible por 2, tiene que ser 0 o tiene que acabar en número par. Este número que yo tengo acá de 4 cifras, ¿tú crees que sea divisible por 2? Sí, muy bien, ¿por qué? Porque la última cifra acaba en 0. Número par. Muy bien, o también en número par, muy bien. A ver, vamos a poner otro. 3, 2, 5 y 8. ¿Será este número divisible por 2? Sí, mis, porque termina en número par. En número par. ¿Quién? El número 8. Recuerda, están hablando de la última cifra. Ya está, ya reconocimos cuando acaba en 0 o en número par. Eso es divisibilidad por 2. A continuación te voy a poner un ejercicio. A ver, vamos a poner un ejercicio que ya hemos repetido, ¿ya? 3 y A. A ver. En las características que yo puse la vez pasada, si no me equivoco, fue así, ¿no? A. Acá es 3 y acá es 6. Me dice que A es mayor que 3, pero menor que 6. ¿Ok? Y me dice que este número de 4 cifras es divisible por 2. Entonces, para que él sea divisible por 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que darle valores a A, ¿no? Que en este caso, para que sea divisible por 2, la teoría me dice, tiene que acabar en 0, en número par, 2, 4, 6 u 8. Ahora vamos a cambiar de color. Pero, según dato, me dice algo muy importante. Que A toma el valor, en este caso, es mayor que 3, pero menor que 6. A es mayor que 3, entonces no puede ser 0, no puede ser 2. A ver, un ratito voy a ingresar una luna más. Ya está. Ok, pero me dice que es menor que 6. Ok, entonces no puede ser 6 y tampoco puede ser 8. ¿Qué valor puede ser A? A es igual a 4. Nada más es lo único que tienes que ver. Acordarte de la teoría. Divisibilidad por 2. La última cifra acaba en 0 o en número par. A ver, otro ejemplo. Ya está. A ver. Me piden los valores, en este caso, de B. Ya, los valores de B. A ver, vamos a poner aquí. Vamos a borrar esto. Leonela Enríquez. Hay alumnos que en verdad nunca he visto en mis clases. Recién los estoy conociendo. A ver, chicos. A ver, 2, 3, 1. Y acá tengo A. Quiero, por favor, los valores, en este caso de A. Y quiero saber qué valores le puedo dar a A. Para que este número de 4 cifras sea divisible por 2. 0, 2, 4, 6 y 8. 0, 2, 4, 6 y 8. Nada más. Es teoría. Ok. Es teoría. A ver, otro ejercicio más. Ah, ya. Este de acá. Divisibilidad por 2, chicos, es bien fácil. A ver. Vamos a poner este de acá. Vamos a poner Y. Acá 3. Acá 1. Y acá Y. ¿Qué valores puede tomar Y para que este número de 4 cifras sea divisible por 2, 4, 6 y 8? 2, 4, 6 y 8. Pero, profesora, ¿por qué no puede ser 0? Si usted dijo que la última cifra puede ser 0. Es que en adelante. Muy bien. Bien, profesora, observe. Usted también tiene la misma variable que en este caso es Y. Lo tiene también al inicio. Y no existe ningún número que empiece con 0. Entonces, automáticamente el 0 se va. Ok. Los números que puede tomar en este caso Y son 2, 4, 6 y 8. Nada más. A ver. Vamos a hacer divisibilidad por 3. ¿Ya? Estamos haciendo y aprovechándose el repaso. Entonces, de una vez. Divisibilidad por 3. A ver. ¿Dónde están mis ejercicios? Este es por 2. Y este es por 5. A ver, chicos. Divisibilidad por 3. Ahí está. Vamos a poner este número. 1. 2. Que sea 4, 3 y 5. Bueno, números consecutivos. Ya está. A ver, chicos. ¿Cómo yo voy a saber que un número es divisible por 3? La teoría me decía lo siguiente. Que yo sume estas cifras. Quiere decir que 1 más 2 más 4 más 3 y más 5. Al sumar esto de acá me va a dar una cantidad que en este caso es 15. ¿Ya? Y luego lo que yo voy a hacer es... 10.000 es divisible por 3. Luego lo que voy a hacer es dividirlo entre 3. Ok. A este resultado que me va a salir tiene que ser un número exacto. Si es un número exacto, quiere decir que va a cumplir que es divisible entre 3. O divisible por 3. ¿Ya? Adrián Munibes. Ahí va a ingresar. Ya está. A ver, vamos a hacer unos pequeños ejemplos. Ya. Recuerda, lo que vas a hacer es sumar estas cifras, dividirlo entre 3. Si el resultado es un número exacto, quiere decir que si es divisible, por 3. A ver, vamos a poner un número aquí. Vamos a poner un número chiquito, ¿ya? 1, 2, 5, 6 y 2. A ver, ¿cuánto saldría acá? 5. La suma, ¿cuánto saldría acá? 15. A 15. 15. 15. ¿Sí? A ver. 15 mismo. Ok. Acá me da como resultado 15. Se lo divido entre 3, me da 1. 5. 5. 5, 5, 5. Es un resultado exacto, sí, profesora. Entonces, este número es divisible por 3. Excelente, muy bien. A ver, ya está. Eso es lo que tú vas a hacer siempre para darle solución a estos ejercicios. A ver, un ratito, por favor, mantén un ratito el micrófono apagado. Gracias, hijo. A ver, ahora sí, un ejercicio más difícil, ¿ya? Hallar los valores. Esto que yo te estoy enseñando es para que tú aprendas a reconocer, pero siempre en la teoría, en los ejercicios, te viene diferente, ¿ya? A ver, vamos a poner acá. Hallar los valores de B, ¿ok? A ver, y te van a dar en este caso 3, van a ponerte B, B, 5 y 4. Este ejercicio de acá también ya lo hemos visto. Tengo un número de 5, en este caso de 5 cifras, ¿ok? Y quiero saber si es divisible, en este caso, por 3. A ver, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo primero, sumar, porque eso fue lo que me dijo mi Rocío. Voy a sumar 3 más B, más B, más 5 y más 4. ¿Esta suma cuánto es, chicos? La suma de los números. Recuerda que tú puedes sumarlo mejor. 12, ok, muy bien, 12. A ver, un ratito voy a inhabilitar, ya está. B más B, 2B. Ahí está. Ok, entonces, quiere decir que esta suma de estas cifras es 2B más 12. Muy bien, lo vamos a borrar y lo vamos a subir aquí, ¿ya? O lo vamos a dejar ahí un momentito. Bueno, ya sabes que este resultado tiene que dividirlo entre 3 y te tiene que dar un número exacto. Exacto. Ok. Son 0, 3, 6 y 9. A ver, vamos a ver lo que nos dice 0, 3, 6 y 9. Mis es 3, 6 y 9. Muy bien, a ver, pero vamos a ver. Muy bien la respuesta de los alumnos empieza con 0. Pero a ver, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando tengo acá? Yo ya tengo, en este caso, la suma de las cifras y dentro de esa suma yo tengo variables, ¿no? Que en este caso es la letra B. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle valores. Ok, voy a darle valores del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Profesora, ¿por qué no le da el 10? Porque es en este caso una sola cifra. No le puedo dar 10. Ok. Ahora sí, vas a empezar a multiplicar, ¿ok? Tienes que empezar a multiplicar. A ver, Jessy, ¿cuánto es 2 por 0, hijo? 0. Más 12. 14. A ver, 0 por 2, ¿cuánto es? 0. Ya, 0 más 12. 12, 12. ¿Entre 3? 4. Ok. ¿Te di un resultado exacto con el valor de 0? Sí. Entonces, voy a ir poniendo acá. B puede tomar el valor de 0. Ahora empiezo a trabajar con el 1. A ver, un minutito alguien me está escribiendo. Ah, ok. Sí, hija. Esos son los valores. Muy bien, Ayelen. A ver, ¿qué pasa con el 1? Bueno, recuerda que tú tienes que ir trabajando con todos los números. A ver, con el 1. 2 por 1, 2. Más 12, te sale 14. Entre 3, no te da resultado. Ok. Entonces, con 1 no puede ser. Con 2, 2 por 2, ¿cuánto te da? 4, ¿no? 4 más 12, ¿cuánto es, chicos? 10 y... 8. ¿18? 4 más 12 es 18. ¿Ah, sí? 6. 10. Muy bien, 16. Entre 3, ¿te da resultado exacto? No, tampoco. A ver, ahora vas a trabajar con el 3. Entonces, 3 por 2, 6. Más 12, 18. 18. Entre 3, ¿cuánto te da? 6. 6. Entonces, eso es lo que tú vas a hacer. Con cada valor lo vas a multiplicar, vas a sumar, vas a dividir entre 3. Si te da un número exacto, quiere decir que ves y puede tomar esos valores, ¿ya? Entonces, yo como, bueno, este ejercicio como ya lo he resuelto, los valores son 0, 3, 6 y 9. Quiere decir que en este caso, B puede tomar estos valores, ¿ya? Para que este número de 5 cifras pueda ser divisible por 3. Esta es la forma que tú tienes que hacer para hallar divisibilidad por 3. A ver, vamos a hallar divisibilidad por 4. A ver, vamos a borrar esto. A ver, ¿qué es lo que me dice la teoría divisibilidad por 4? Vamos a poner, a ver, este número 24. 2, 4, 3, 8, 4. 1, 6, 2, 0, 0 y 0. A ver, chicos. ¿Qué es lo que me dice la teoría de divisibilidad por 4? A ver, ok, fíjate en las dos últimas cifras. Ok, me fijo en las dos últimas cifras. Ahí está. Muy bien, ya me fijé. A ver, luego, ¿qué me dice? Tienes que, a ver, para que sea divisible por 4, estas dos últimas cifras pueden acabar en ceros o pueden ser múltiplos de 4. Yo a ustedes les expliqué quién era múltiplo. A ver, vamos a, para recordar múltiplos. Ok. Cuando a mí me dicen, a ver, vamos a poner acá y acá 21. Cuando a mí me dicen, ¿cuáles son los múltiplos de 7? Los múltiplos de 7 son todos aquellos resultados, ok, son todos aquellos resultados que yo tengo al multiplicar por números, en este caso a números naturales, por números naturales. Entonces, vuelvo a repetir, los múltiplos de un número, ya sea de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en este caso estoy usando el 7, los múltiplos de 7 son, en este caso, los resultados de multiplicar por números naturales, ok. Todos los números naturales que tú puedes usar para multiplicar por 7, esos resultados que tú tienes son los múltiplos de 7. Muy bien. Entonces, lo que me dice la divisibilidad de 4 es que me fije en las dos últimas cifras. A ver, entonces, ¿acaban en 0 las dos últimas cifras? Sí. Quiere decir que él sí es múltiplo de 4. Pero, ¿qué pasa aquí? A ver, ¿cómo yo puedo saber si es múltiplo de 4? Divido, pues, 38 entre 4, que es lo inverso de la multiplicación. ¿Cuánto sale acá, chicos? ¿Cuánto sale? 38 entre 4. ¿Alguien? ¿Mis? ¿Cuánto sale? 38 entre 4, Noideline. 9,5. Exacto. No va, mis. Exacto. Bueno, me dijeron 9,5 y yo estoy creendo, ¿ah? Ok. Entonces, ¿es un resultado exacto? No. Quiere decir que este número de aquí no es, en este caso, divisible por 4. A ver, profesora, póngame un ejemplo para ver si es divisible y poderle creer. A ver, vamos a borrar. Vamos a ponerte aquí, en este caso, a ver, 28. A ver, recuerda, como sé si es divisible entre 4, divido estas dos últimas cifras, ok? A ver, ahí está. Estas dos últimas cifras entre 4. 10,9. ¿28 entre 4? ¿Qué es? ¿Cuánto es? 10, 7. 12. ¿7? ¿7? 7, 7, 7, 7. 7, muy bien. Entonces, quiere decir que este número también es divisible por 4. ¿Ya está? A ver, vamos a buscar ahora un ejercicio de más nivel. Esto ya que es muy fácil para ustedes. A ver, yo les enseñé a ustedes una técnica, ¿ya, chicos? A ver, vamos a poner 1, 2. Y acá, A y 6. Nada más. Me dijo lo siguiente a mí la teoría. Fíjate en las dos últimas cifras, ok? Las dos últimas cifras, ya está. Para ver si este número de 4 cifras es divisible por 4. Para que yo sepa, obviamente tengo que saber el valor de A. Entonces, la técnica dice lo siguiente. Fíjate en las dos últimas cifras y acá vas a multiplicarle por 1 y aquí le vas a multiplicar por 2. Ya está. Ahí está. Ya lo cerré. Ahora lo que voy a hacer es... Es en 3 y en 7. ¿Cómo dices? Es en 3 y en 7. ¿En 3 y en 7? ¿Cómo dices, hijo? ¿No te escuché muy bien? Los valores son 3 y 7. Ah, ok, ok. Alguien me dice que los valores son 3 y 7. A ver, vamos a ponerlos acá. Ya está. Muy bien, hijo. A ver, entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar. 2 por A, 2A, 2A, 1 por 6, 6. Ahí está. Muy bien. Así lo voy a representar. ¿Ya? Esta va a ser la forma que tú vas a representar. 2 por A, 2A, más 6 por 1, 6. Es divisible entre 4. Ahora lo que vas a hacer es darle valores a nada más. A ver, vamos a borrar esto de aquí y lo vamos a subir un poquito más arriba. 2A, más 6, ¿ya? 2A, más 6. No me voy a olvidar. A ver. 2A, más 6. Quiero saber si esto de acá es divisible por 4. Voy a darle valores. A 0, 1, igual hasta el número 9. ¿Ya? 2, 3. Voy a poner puntos suspensivos y el número 9 acá. Ahora lo que voy a hacer es solamente reemplazar. A ver, chicos. 2 por 0, ¿cuánto sería? 0, más 6, 6. 6 entre 4, ¿me da un número exacto? No. No, no, no. Pero no puede ser. Muy bien. Ahora con el 1. 2 por 1, 2. 2. Más 6, 8. 4. 8, 8, 8. Entre 4. 2. ¿Me da un número exacto? Sí. Ya, muy bien. Entonces, quiere decir que A puede tomar en este caso el valor de 1. Muy bien. Ahora probemos con el número 2. Muy bien. Es divisible por 4 en este caso. Este, este número. A ver, vamos por el número 2. 2 por 2, 4. 4. Más 6, 10. 10. Entre 4, ¿me da un número exacto? No. Ya. No. Entonces, quiere decir que 2 tampoco puede tomar. A ver, vamos por el número 3. Ya este, el último. 6, 2 entre 4. ¿Da o no da? No. Sí, sí, sí. No, sí. Sí da, sí da. Entonces, miren chicos, yo después de haber reemplazado todos los valores, recuerda que tienes que reemplazar desde el 0 hasta el 9, los valores que puede tomar A es 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Ok? Esos son los valores que puede tomar A. Esa técnica, por favor, la tienes que usar cuando tengas divisibilidad por 4. Vas a ponerle a las dos cifras por 1 y por 2. ¿Ya? Gracias, mis gracias por explicarnos porque no había entendido mucho la anterior clase. Ok, hija, no te preocupes. A ver, ahora el último y el más fácil. ¿Vendría a ser divisibilidad? Divisibilidad por 5. Por 5. Ese es el más fácil. 5 por 0. Ok, a ver, ¿qué es lo que me dice por 5? Vamos a poner un número 3, 2, 4 y 5. Quiero saber si este número de 4 cifras es divisible por 5. 10, 100, 100, 100, 100. A ver, pero todos, a ver, vamos a escuchar la teoría para que sus compañeros puedan igual aprenderlo. ¿Qué es lo que me dice? Un número es divisible, en este caso, si la última cifra, ok, la última cifra acaba en 0 o en 5. ¿Ya está? ¿Acaba en 5? Si es divisible por 5. A ver, te doy otro número. 6, a ver, 3, 1 y 4. ¿Es divisible por 5? No, no. Porque tiene que acabar en 0 la última cifra o en 5. Nada más, es lo único que tienes que saber. A ver, un ejercicio más. A ver, vamos a ponerte aquí. 4, 2, 4, 3. ¿Es divisible por 5? No, no. Muy bien, nada más. Ahora sí, ejercicio. Ya, esto, por favor, lo tienes que aprender, esa teoría, si no, no la vas a poder reconocer. Ayer el valor de A, ok, ayer el valor de A, en este número, a ver, me van a dar 1, 2, 3, y A. Ahora, ¿valores que puede tomar A, chicos, para que sea divisible por 5? 0 y 5. 0 y 5. 0 y 5, nada más. ¿Por qué 0 y 5? 0 y 5, nada más bien. Excelente. A ver, vamos a poner aquí otro. Hallar los valores de B. ¿Qué valor puede tomar B para que sea divisible? 5. 5, 5. 0 hasta el 5. 5, 5. A ver, chicos, como dice la teoría, puede tomar los valores de 0 y 5, pero profesora, si usted se da cuenta, tiene la B, en este caso la variable B, al final y al inicio. Y si usted reemplaza por 0, en este caso a estas incógnitas, a estas variables, no existe ningún número que empiece con 0, entonces 0 no puede ser. El único valor que puede tomar es 5, ¿ok? Tienes que observar muy bien, por favor, los ejercicios y fijarte dónde están ubicadas las variables. ¿Ya, chicos? Ahora sí, voy a sacar los ejercicios que yo les dejé. Ya les hice un pequeño repaso de la teoría. A ver, ahora sí. ¿Dónde están mis ejercicios? Aquí. A ver, en esta teoría que me dice, bueno, esto de acá lo que tienen que hacer, chicos, es sumar. ¿Ya? Ah, sí. Suma, nada más, y le van a reemplazar los valores a A, desde, en este caso, desde el 0 hasta el 9. Y tienes que ver, si lo divides entre 3, te da un número exacto y te va a dar los valores. Chicos, muy bien. En este ejercicio de acá que yo les mandé la semana, el día, a ver, esta es práctica del día. Esa es la que no entendí. A ver, acá, ¿cuándo cayó 10? El día jueves. ¿Qué ejercicio les pareció más difícil, chicos? El 3 y el 4. Ya, el 3 y el 4. A ver, vamos a ver. El 3 y el 2. A ver, acá, dice, calcula la suma de los valores que puede tomar N. ¿Ok? Me pide, en este caso, los valores que puede tomar N. Muy bien. Ahí está. Si te das cuenta que hay algo muy importante. Acá tú tienes 2 por algo, que si tú lo multiplicas, te va a dar un resultado final. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a poner acá 0, hoy acá, 0, 2, 4, 6 y 8. Para que un número sea divisible por 0, tiene que acabar en 0 o en número par. ¿Ok? Entonces, lo que tú vas a hacer, en este caso, recuerda que todo esto que tú tienes acá, todo esto es un solo número, es una sola cifra. Porque tú tienes 2 por N. N tenemos que buscar los valores. ¿Ok? Que al multiplicarlo por 2, me dé esta solución de acá. Que tiene que acabar en 0, 2, 4, 6 y 8. Pero, profesora, usted acá ve dos números. No, acá no hay dos números. Acá, dentro de un paréntesis, hay un número y una incógnita. Que tú, al multiplicarlo, se va a convertir en un solo número. Que en este caso sería un número de una sola cifra. A ver, vamos a empezar a reemplazar. ¿Ya? Recuerde que este solo, esta última cifra, puede acabar en 0, puede acabar en 2, puede acabar en 4, en 6 o en 8. Muy bien. A ver, empecemos a reemplazar. Para que este número, el 2N, el 2 por algo, acabe en 0, ¿qué valor puede tomar N? 0. 0. 0, porque 2 por 0 es igual a 0. Ahí está, cumple. Profesora, ¿qué otro número puede tomar N? Para que me dé 2. Ya, para que me dé 2. En este caso, esta última cifra, porque recuerda, para que sea, en este caso, divisible por 2. La última cifra tiene que acabar en 0, en 2, en 4, en 6 u 8. Ya, a ver. Esta última cifra tiene que acabar en 0, 2, 4, 6 y 8. A N ya le dimos el primer valor, N, que en este caso va a ser 0, 0 por 2 es igual a 0. Ok, cumplió. Pero ahora yo tengo que encontrar un valor que en este caso N tome, al multiplicarlo por 2, me dé 2. ¿Qué valor puede tomar N? 1, porque 2 por 1 es 2, cumple que la última cifra acaba en par, en ese caso, en cifra par que es 2, sí. Otro valor que puede tomar en este caso, a ver, para que acabe en 4, ¿qué número puede ser N? 3, 2, para que acabe en 4, 2, muy bien, porque 2 por 2 es 4, ya está. Para que acabe en 6, ¿qué número puede tomar N? 3. 3, muy bien. N es igual a 3, porque 3 por 2 es igual a 6. La última cifra tiene que acabar en 0 o en número par. A ver, para que N, en este caso, acabe en 8, ¿qué valor puede tomar? 4. Ahí está. ¿Qué te dice acá? Calcule la suma de los valores que puede tomar N. A ver, chicos, ¿cuánto sale acá? Bien. 10. ¿Sí? ¿10? Sí, 10. Entonces, N es igual a 10. Y esto es lo único que tenías que hacer. Nada más. A ver, otro ejercicio, chicos, ¿cuál más les pareció difícil? El 4. Nice el 2 a mí me pareció difícil. Nice el 2 está fácil. Nice el 4 y el 2 son igualitos. El 4 y el 2 son iguales. Ok, a ver. Sí, Mince, el 4 y el 2 son igual. Ya, vamos a hacer el 4, ya. El 2, a ver. Me hizo un favor la 2. Ay, ya, gracias. El 2, el 2. Mira, acá, recuerda, primero trabaja por partes. Eso es muy importante siempre en matemática, trabajar por partes. Para que P sea divisible entre 5, ¿qué valores puede tomar? 5, 5, 5, ¿no? 5, 5, 5. A ver, un ratito. Puede tomar 0 y 5. Ya, pero puede tomar el valor de 0. No, porque si tú reemplazas 0 aquí y 0 aquí, no existe ningún número que empiece con 0. Entonces, 0 automáticamente se va. Ya está. Ahí está. Quiere decir que P va a tomar el valor de 5. Ahora reemplaza. Ya reemplaza. P, R. Número, en este caso, de dos cifras, te dice que es divisible por 4. Pero tú ya tienes el valor de 0. Ok, entonces reemplazas. Vas a ponerle 5 aquí. Ya está. Nada más. Tienes 5, R. Es divisible por 4. Obviamente tienes que hallar el valor de R. ¿Ya? Truquito, técnica que yo te enseñé. Las dos últimas cifras le multiplicas por 1 y aquí por 2. A ver, 5 por 2 te da 10. Lo voy a poner por acá ya, chicos. 10 más R. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos, bien? Sí. Ok. 10 es divisible por 4. ¿Qué es lo que vas a hacer? Darle valores, en este caso, ¿ok? A R. A ver, ya sabes. Empiezan con los valores desde el 0, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A ver, ¿qué valores puede tomar en este caso R? Mi diferente sería el 2 porque te pide el mínimo. Ya, excelente. Sí, porque con 0 no se va a poder ni con... Ya, miren, chicos. Porque no son divisibles. Lo que acaba de decir su compañero es muy importante. Ya, bueno, si tú deseas empiezas a reemplazar, ¿no? Pero para que ya se haya encontrado esa respuesta, que en este caso es 2, obviamente que él ha tenido que efectuar los ejercicios. Ya, a ver, ¿dónde está? A ver, chicos, vamos a reemplazar, ¿ya? Ya que nos va a faltar un poquito de tiempo. A ver, si le doy a 0, valor a R de 0, 10 más 0 es igual a 10. Entre 4, ¿te da un resultado exacto? No, 0 no es. A ver, por 1, 10 más 1. ¿Es divisible entre 4? En este caso sería 11, tampoco. A ver, 2. 12 entre 4 te da, te da 3. ¿Es un resultado exacto? Sí. Si tú te pones a reemplazar, quizá vas a encontrar otros valores más. Pero acá te dice algo muy importante. El R al cuadrado mínimo. Mira, vamos a imaginar, ya que tú has encontrado los valores y te salió 2, te salió 4 y te salió 6 y 8. Ya, vamos a imaginar que estos fueron los valores que puede tomar R. Si tú estos valores los elevas al cubo, ¿ok? Obviamente que vas a tener un resultado en cada uno, ¿no? Pero acá te dice el R al cubo mínimo, mínimo. ¿Cuál es el que tiene la mínima cantidad? Va a ser él, pues. El 2. 2 al cubo, nada más. Entonces, acá va a salir un resultado y bueno, vas a tener ahí tu respuesta. La respuesta es R es igual a 3. ¿Ya ves? Era lo único que tenía. 8, 8, 8. 8. 8, muy bien. La respuesta es 8. Ya, eso era lo único que tenían que hacer, chicos. A ver, un ratito. Después yo creo que no haya habido ninguna otra dificultad. Ya está. Era lo único que tenían que hacer. Ya, en el caso de acá, de este ejercicio, bueno, no hay ningún problema. Ya queda lo mismo. Por el tiempo se acaba. Sí, ya se va a acabar. ¿Ya, chicos? Acá nos vamos a despedir. Cuídense muchísimo, por favor. Empezar a empezar. Empezar a empezar.